Hola, soy Aldo. Muchos me han pedido que hable sobre lo que está pasando en Islandia, así que vamos de frente al grano. Para empezar, algo que deben saber es que en el mundo hay erupciones volcánicas todo el tiempo, así que no hay de qué preocuparse con respecto a eso. Lo preocupante sería que no hubiera erupciones volcánicas. Sin volcanes, la mayor parte del agua de la Tierra seguiría atrapada en la corteza y el manto. Las primeras erupciones volcánicas dieron lugar a la segunda atmósfera de la Tierra, la cual dio lugar a la atmósfera moderna de la Tierra. A lo largo del tiempo geológico, las erupciones volcánicas y los procesos relacionados a estas han beneficiado directa e indirectamente a la humanidad. Los materiales volcánicos finalmente se descomponen y se erosionan para formar algunos de los suelos más fértiles de la Tierra, cuyo cultivo ha producido abundantes alimentos y dado lugar a civilizaciones. Así que por ahí, gracias volcanes. Ahora, a veces podemos tener más actividad de lo normal en algunas zonas del planeta con respecto a los volcanes, pero Islandia es un caso especial porque está muy acostumbrada a la actividad volcánica. Tanto así que tiene una industria turística con base en eso. Para que tengan una idea, en promedio hay una erupción de uno de los 32 volcanes activos de Islandia cada 4 o 5 años, con ríos de lava que dan forma al paisaje que podemos ver ahí. La península de Reyhanes, en el suroeste de Islandia, donde está ocurriendo todo el alboroto ahora, no es ajena a los estallidos volcánicos. La aparición de lava en un valle remoto en marzo del 2021 marcó la primera erupción en la península en 8 siglos y desde entonces ha habido dos erupciones adicionales. Los científicos habían estado estimando que una cuarta erupción se consideraba inevitable y esperaban que fuera otra erupción relativamente segura, lejos de los centros de la población. Una de las erupciones más extensas se produjo en 1783, cuando hubo una inundación de lava que duró 8 meses y produjo extensas nubes de azufre que se cernieron sobre el norte de Europa durante más de 5 meses y se estima que causaron un enfriamiento de alrededor de 1,3 grados Celsius durante los dos años siguientes. Ahora, desde finales de octubre, la región que rodea la capital de Islandia, Reykjavik, en el suroeste, ha experimentado un aumento de la actividad sísmica. Los terremotos fueron causados por una enorme cantidad de magma desde las profundidades de la tierra que se movió hacia arriba y formó una grieta de 15 kilómetros de largo entre 2 y 5 kilómetros bajo tierra. Este magma fluye bajo Islandia y parte del océano Atlántico y el impacto de una erupción en el país dependerá de dónde exactamente el magma sale por la superficie. La cosa no parecía de preocupación hasta la tarde del 10 de noviembre, donde las cosas se pusieron un poco locas. Hubo un gran aumento en la actividad sísmica que hizo temblar la península, con un puñado de terremotos de magnitud 4 o más que causaron daños a carreteras y algunos edificios. Hasta ese momento, 24.000 terremotos habían azotado la península desde finales de octubre. Hasta el cierre de esta edición, una ciudad, Grindavik, situada directamente encima del magma, ya había sido evacuada por el riesgo de que se produzcan fuentes de fuego y gases nocivos. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir la erupción volcánica? Pues nadie lo sabe. Se piensa que es probable que se produzca una erupción, pero no es seguro. La masa de magma podría permanecer donde está y simplemente enfriarse gradualmente. Si han visto videos de erupciones en las redes sociales, estos videos son de erupciones volcánicas pasadas, como la del volcán Fagradar-Zahal, o algo así, que entró en erupción en el 2021, 2022 y julio del 2023. Este volcán está cerca de la nueva intrusión de magma que está ocurriendo, pero está separado de ella. También seguramente habrán visto videos en los que se puede ver cómo se ha agrietado el suelo, pistas levantadas y gritas muy grandes. Esos videos sí son ciertos y se debe a que el magma que se ha introducido en el área y que está por debajo, ha empujado la tierra a ambos lados, hacia afuera y hacia arriba, provocando que el suelo encima de la intrusión se hunda hasta un metro en algunos lugares. Estas gritas han provocado muchos daños en la ciudad costera de Grindavik, cuyo borde noroeste está directamente encima del túnel de magma. Como se avisa en las noticias, los 3.000 habitantes de Grindavik fueron evacuados rápidamente, pero como muchos dejaron muchas cosas y al ver que el peligro no era tan grande todavía, se les permitió regresar para recoger sus pertenencias, mascotas y ganado. Así que todos los animalitos están a salvo también. Así como los terremotos, las erupciones volcánicas no son tan fáciles de predecir. Originalmente los expertos pensaron que cualquier erupción probablemente ocurriría alrededor de viejos cráteres al noroeste de la ciudad, un área de terreno más débil que el magma podría explotar. Pero las cosas empeoraron cuando a última hora del viernes, los ruidos sísmicos migraron hacia el propio Grindavik, lo que significaba que podría producirse una erupción cerca o directamente dentro de la ciudad. Ahora, ¿pero qué pasaría si hay una erupción? La verdad es que tampoco nadie lo sabe. O bueno, nadie está seguro de qué sea lo que realmente puede pasar. La destrucción que esto cause depende de dónde ocurra y de cuánta lava salga. Si la lava ascendente se encuentra con grandes cantidades de agua subterránea o la erupción se produce bajo el mar, podría producirse una erupción explosiva debido a la formación de vapor. Algunos vulcanólogos piensan que si comienza una erupción es probable que se trate de explosiones bastante suaves con fuentes de fuego que alimentan los flujos de lava. Aún así creen que la posibilidad de una erupción es muy alta y que les preocupa que la lava pueda fluir directamente hacia la ciudad o a sus alrededores, por lo que los próximos días van a estar llenos de incertidumbre. Existe una pequeña posibilidad de que el magma no encuentre una ruta hacia la superficie y no se produzca ninguna erupción. Sin embargo, el peor de los casos implicaría la destrucción completa de la ciudad acompañada de grandes explosiones que producirían cenizas cerca de la costa si la lava llega al mar. También te estarás preguntando, ¿pero con tanta tecnología no se puede hacer algo para proteger al pueblo? Un kamehameha, tal vez. No te hagas ese chistosito, presta atención. Si bien en el pasado Islandia construyó represas de tierra para desviar los flujos de lava y proteger infraestructuras clave, este caso es diferente ya que el túnel de magma se extiende a lo largo de 15 kilómetros y no está claro dónde o si es que la lava va a comenzar a fluir. Ahora, debajo de Porvillón, no sé cómo se le hizo, a ustedes léanlo según les parezca, que es una montaña volcánica de 243 metros junto al pueblo Grindavik, ha habido varios periodos de inflación en los últimos años, lo que sugería que el magma se estaba acumulando o moviéndose debajo. Pero en cada ocasión anterior la inflación terminó y el magma no subió a la superficie. Los vulcanólogos esperaban que esto pasara como de costumbre. Incluso como dijimos hace un rato, se pensaba que cualquier erupción probablemente debería ocurrir alrededor de viejos cráteres al noroeste de la ciudad. Pese a todo el lío y el caos, el lunes pasado la actividad sísmica se había vuelto menos intensa, pero eso no significa que una erupción sea menos probable. Podría sugerir lo contrario en realidad. Entonces, para recapitular, existe una pequeña posibilidad de que no se produzca ninguna erupción, pero también existe una significativa probabilidad de erupción en los próximos días, por lo que las autoridades y científicos islandeses están esperando lo mejor mientras se preparan para lo peor. Ahora, la pregunta que también se deben estar haciendo es, ¿qué pasaría si pasa lo peor? ¿Una gran erupción? ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Nos afectaría a todos? Pues según la doctora Eugenia Ilinskaya, geofísica islandesa y codirectora de la Red Internacional de Riesgos Volcánicos para la Salud, que está en contacto regular con geólogos sobre el terreno, el viernes y el sábado parecía preocupante que pudiera darse algo de la escala de las grandes erupciones que se produjeron en 1783, ya que algo así tendría enormes implicaciones para la calidad del aire en el hemisferio norte. Pero esa no es la situación probable en este momento. La última evidencia que surgió el domingo y el lunes sugiere que si hay una erupción será mucho menor de lo que se pensaba. Así que tranquilos los que viven en el hemisferio norte, los del hemisferio sur, más tranquilos todavía. Echense una siestita, pero no se olviden de apagar la plancha. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya quedado claro este asunto. Ah, aquellos que estén en México, por si acaso, voy a estar en la Feria Libro de Guadalajara el domingo 26 de noviembre. La otra semana ya. No me van a encontrar en el programa. Estoy yendo porque Torre del Planeta ha llevado un lote grande de libros para quienes quieran conseguirlo. Lo consigan allí. Y yo voy a estar por ahí paseando y firmando libros a los que quieran. La hora no se las paso todavía, pero estén atentos a las historias de Instagram. Si no me siguen en Instagram, síganme ahí. Ahí les dejo al final la cuenta y también pueden encontrarla en la descripción. Ahora sí me voy. Como siempre, dale like y comenta cualquier cosa para favorecer al aldoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.